Estoy levitando, estoy meditando Y ahora yo atraigo todo lo que soñé Aquella vez Me perdí en las estrellas y la llave encontré Ma, ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Contéstame Ya, no hay nada Da igual, encontrame Ey, girl La noche se me va tan rápido En Beijing quiero fumar la Wicca Saiyajin, tengo ki en la pista Dame weed, así cambio de lista Nada de amor, quiero que te desvistas En Beijing quiero fumar la Wicca Saiyajin, tengo ki en la pista Dame weed, así cambio la lista Nada de amor, quiero que te desvistas Y le doy a estar, somos unos plugtar, siempre estoy de vuelta Si hablan de mano, lo voy a escuchar, lo saco la rienda Uh, no paro de bajar la data No, no pienso en nada que tenga que ver con la plata Estoy placer desde chico, lo sabía Y ahora me caigo, me levanto, busco sabiduría Lo hago de noche, también lo hago de día Mis palabras las convierto en melodías En Beijing quiero fumar la Wicca Saiyajin, tengo ki en la pista Dame weed, así cambio la lista Nada de amor, quiero que te desvistas En Beijing quiero fumar la Wicca Saiyajin, tengo ki en la pista Dame weed, así cambio la lista Nada de amor, quiero que te desvistas Nada de amor, quiero que te desvistas Gracias por ver el video